Puñado, Campino, Gintone, Tarjetas, Buscando en la nevada, Hipotecada, Dignas, Bonsigas, Singrasa, Primavera, Resumido, Milo, Bastantes, Manos, Suicidate! 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 No se puede echar sin el! Son diamantes para siempre! Yo no soy tonto! Siempre ve, hazlo! Cueces o enriqueces, queremos ser tu banco Enganchate a la vida, el secreto está en la masa Bienvenido a la república, el 1313 de tu casa Narcos de la ala, esto ya se va a acabar Y dura, y dura, me va, me va, me va Y hay cosas que el dinero no puede comprar Para todo lo demás, suicidarse ¡Vámonos ahí! ¿Qué pasa? ¡Con Narco, Adolfo! ¡Vámonos! ¡SUICIDATE! 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 ¡SUICIDATE!